¿Cómo se prepara Banfield para este partido octavo de final ante Godoy Cruz por la Copa Argentina? Bien, bien. Creo que llegamos de la mejor manera con el club de fin de semana. Sabemos que enfrentamos a un gran rival y trataremos de hacer un buen trabajo para pasar a cuartos. ¿Qué crees que cambió a favor y en contra con respecto al equipo que fue subcampeón en el torneo pasado? Por ahí ahora son más ofensivos. ¿Qué crees que cambió? ¿O es el mismo estilo de juego? No, creo que a pesar de los números que hemos cambiado, si no fueron jugadores importantes y han venido jugadores importantes, creo que lo ideal era mantener la base y después creo que el funcionamiento es el mismo, ¿no? Hoy Pablo Monche creo que es más movilidad que Braia y bueno, creo que eso también es un poco, somos un poco más artigales a la hora de ser más ofensivos. ¿Se ilusionan con la Copa Argentina estando a cuatro partidos al título? Sí, uno siempre está en esta instancia y quiere dar lo mejor. Sabemos que cada partido es difícil, incluso hoy de mañana es un partido muy difícil, va a ser un equipo muy duro, la cual tenemos que enfrentar y bueno, para que podamos pasar y llegar a los conejos jugados. En lo personal, supiste jugar contra Godoy Cruz en dos oportunidades, bueno, la Copa pasada con Manfield, y hace un par de copas con Arsenal, que le hiciste gol de triunfo, terminó siendo campeón en Arsenal esa edición. Sí, sí, tuve esa suerte de ganar 1-0, creo que fue cuarto para pasar a semis, obviamente sí, lo recuerdo, pero bueno, esto es un partido aparte, pero ya que han pasado, ojalá que podamos llegar lo más lejos posible en esta Copa. La última, ¿qué representa para ustedes el hecho de que tanta gente, ya sea del periodismo o mismo de los otros equipos, elogien tanto a Anfield? Ah, uno quiere estar llenando en las cosas, que está trabajando en la mejor manera, que hay que seguir así, no hay que dejarse llevar por lo que dicen, sino vamos a hacer las cosas en la cancha, que es lo que venimos haciendo, y bueno, y obviamente sigue creciendo con el equipo. Gracias.